¡Hola! He tenido una bienvenida muy cálida de parte del grupo, así que súper feliz de estar aquí. Sí, he hablado con el míster ya y la verdad que muy buenas situaciones, muy contento de estar aquí bajo sus órdenes y ojalá que pueda aportar el equipo mi granito de arena para conseguir los objetivos. Tengo muchas ganas de jugar en el estadio con todo estadio lleno y ojalá que sea un gran año para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!